Go normalmente va acompañado con un verbo ING o to más un lugar. Go tiene cinco formas. Go, forma infinitiva. Goes, tercer persona singular. Went, forma pasada. Going, presente participio. Y gone, pasado participio. Hay que empezar con go. Go se puede usar con los sujetos I, you, we, they y sujetos plurales para hablar sobre hechos generales y hábitos y rutinas. Por ejemplo, we go to the beach every summer. Julie and Michael go dancing on Saturdays. Ojo, go normalmente va acompañado con un verbo ING o to más un lugar. Goes se usa de la misma manera que go, pero con esos sujetos he, she, it o cualquier sujeto singular. Por ejemplo, Anna goes shopping on Mondays. She goes to church every Sunday. Went es el pasado de go y se usa con cualquier sujeto para hablar sobre acciones o eventos que ya pasaron. Por ejemplo, I went to the party last night. She went shopping last month. Going es el presente participio de go y normalmente va acompañado con el verbo be en su forma correcta para hablar de donde uno estaba yendo, está yendo o estará yendo. Por ejemplo, I was going to the park yesterday, but it rained. I'm going to the store now. I'll be going to my grandma's house for New Year's. Gone es el pasado participio de go y normalmente va acompañado con has si el sujeto es tercera persona y singular o have para todos los otros sujetos. Y se usa para hablar de lugares a los que uno ha ido y no ha regresado. O para hablar de acciones a las cual tuviste que cambiar de lugar para hacer. Por ejemplo, Kate has gone to the United States. John and Paul have gone to the store. She has gone skydiving this year. I have gone surfing before.